¿Les gustan las telarañas? Si no les gusta, no vean este video. Hey hola a todos, es The Epify en el Let's Play Donkey Kong Country 2 Diddy's Kong Quest. En el episodio anterior terminamos con... ...Parrot Shoot Panic, completando su bonus más su década. Y también acabamos con las preguntas del puto Swanky's Bonus Monanza. En este episodio vamos a comenzar con el último nivel del mundo 5 llamado Web Woods. Podríamos decir que es Bosque de Telarañas o algo así, no soy muy seguro del significado, pero eso me va a entender. Web Woods era uno de mis niveles más difíciles en mi infancia por el hecho de no saber utilizar a Spidey o a la araña de miércoles. Era casi imposible. De pequeño ni siquiera agarraba la de Kani el bonus y el nivel ya era imposible, porque es un nivel de neblina, niebla, no se ve nada. Tenemos que ir creando telarañas en abismos complejos, con abejas dando vueltas alrededor de nosotros. Tenemos huevones tirándonos cañones, increíble, ver para creer. Comenzamos con Web Woods. Tenemos un ambiente púrpura, morado, lila, el color que miércoles sea. ¡Ay! ¡Ay, qué pasó! Vamos a obviar eso, no voy a pelear porque una rata me mató, ¿ok? Y menos ahorita. Vamos a comenzar mal si no. Muy bien. A ver, quiero regresar al comienzo del nivel para ver si hay algo arriba. No. Normalmente siempre nos dan cosas al comienzo del nivel, si hay una montañita o una subida, pero esta vez fue la excepción por lo visto. Chicos, hace tiempo yo me confundí y les dije que estos enemigos, los amarillos, son los que reaccionan rápido si la espada se les queda atrapada, pero no. Los verdes, estos son los nuevos. Miren la reacción que tienen. Si no lo matan en una, les corta la pija que diga, lo corta el monito, weón, con la espada esa. Son espadachines rápidos. Ya estos ya tienen más reacción, ya. No se les queda atrapada la espada. Tienen cerebro para quitarla más rápido. A ver. A ver, pobre los que son ciegos, weón, pobre los que tienen vista corta, weón, pobrecito, weón. Miren todo este ambiente de nieve en la, weón. En serio. Yo recuerdo que por acá hay un bono, weón, estoy muy seguro. Muy seguro. Muy, pero muy seguro estoy ahí. Puta madre, ¿cómo hacemos? Ya, voy a dejar esta cajita acá. Vamos a matar a este pendejo con esteroides. Y vamos a ir explorando esta parte. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Estás verde, estás molesto, ya. Esa monedita. Por acá había algo. Yo me acuerdo que había un barril para tirar. ¡Ay, no! Está rojo. Espera que esté celeste. Y le tiramos a Didi. ¡Ay, no! La cajita apareció acá de nuevo, weón. Ya, aquí había algo, weón. Estoy seguro. Ah, no? Qué raro. ¡Ay, no! ¿A quién le explotó esto ahora? Ahí está. A una moneda. Qué pendejo. Miren, puedo llegar al otro lado, creo. A ver. Ah, ¿tú querías que ya? A ver. Ajá, ven. A eso me refería. Y acá arriba creo que hay algo más. ¡Ay, no! Casi. ¡Uf! Casi, casi, casi. Le tiró el mono a la abeja, weón. Ya, pero yo recuerdo que por acá hay algo, weón. No, no voy a parar hasta encontrar lo que quiero, maldita sea. Yo recuerdo que por acá hay cosas. Hay más cosas, todavía. Hay un bonus de más. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No veo el piso. No veo el piso. Ah, no, no. Acá había un barril que me lanzaba. Estoy seguro, weón. No, qué raro, weón. Qué rarísimo. Rarísimo. Ya, vamos a llevarnos esta cajita, ya. A ver. ¡Ay, no! No quería romper la caja. ¡Ah! ¡Ay! Ya. Te tengo. Ajá. Aquí creo que está. Esto era, ven. ¿Qué? ¿Tanto para eso? No seas pendejo, weón. Mis pelotas. Me ha regresado a un lugar al cual pude acceder. Salta. Ah, ya que me raro. No hay nada. No hay nada. Es hora de comenzar el nivel. Sí. Acá recién empieza el nivel. Ya, a ver. Vamos a ver si hay algo arriba, ¿ya? Ah, no, no. No podemos ni llegar arriba. Chocamos con una... Un... Techo invisible. Ya, comenzamos. A ver. Voy a sacar paciencia desde las profundidades de la tierra para este nivel. Requerimos mucha paciencia y concentración. De hecho, en este nivel hay un bujo. No sé si les ha pasado, pero a veces cuando estamos creando las telarañas, en el abismo, la cámara no nos ayuda. La cámara nos bloquea. Es más, nos apresura el paso la cámara. Como que nos incomoda. Ojalá no pase. A ver. Hay algo. Siento... ¿Dónde está esto? Abajo hay abismo, ¿no? ¿Ahí abajo es abismo o...? ¿Abajo es abismo o...? Ah, no, es tierra. Ok. Este voy a un matenlo antes. Sí, voy a un matenlo antes de estar subiendo. Porque si lo matan subiendo... ...van a estar en problema. ¡Guau! Siento que estoy desperdiciando bombos. No, no, no. Siento que he pasado... ¡Ay! El gacrobata ruso. Ya, murió, murió. Ah, miren. Arriba hay algo, ¿ven? ¡Ay, qué estúpido! Monedas y una maldita mon... Una... Y bananas. Ya, por acá comienza la cosa. Pero es que no... Quiero encontrar un bonus. ¡Ah! Ese nivel es el nivel esencial para... ...que ustedes se acostumbre a usar a la araña a la fuerza. Porque tienen que saber utilizarla. O sea, es obligatorio saber utilizar a esta araña acá. Esta parte es obligatorio. ¡Ay, ay, ay! Me parece sumamente raro que no haya encontrado nada. Bueno, de veras. Estoy preocupado. Estoy empezando a preocuparme. ¡Ay! ¿Qué pasó? Miren, arriba hay... Hay un enemigo. Mátenlo. Ya está. Así aseguran su camino. Hay otro pendejo que tira. Otro. LOL. ¿Tantos? Creo que han exagerado un poquito, ¿eh? Creo. Oigan, ¿todavía no llego a la mitad o qué? ¿En verdad no llego a la mitad aún? ¿Qué mierda pasa? N. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no me acuerdo si he pisado la mitad o no, weón! ¡Maldita sea! ¡Dios! ¡Esta parte es imposible! Esta parte hay un truco. Yo voy a ir por arriba, weón. Sí, 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 sí. Este era mi truco. Este era mi truco. Mi hermoso truco. Ir por arriba. No vayan por abajo, weón. Olvídenlo. Miren, miren. ¡Qué pendejo! ¡Miren! ¡Miren el fumón! ¡El creador que ha hecho esto! ¡Miren el...! ¡Los putos pájaros no acaban! Ya, ahora viene lo difícil. Este cañón... Tienen que seguirlo. Porque no va a ser un camino. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué bestia que soy! No, que no desaparezca de la cámara porque si no lo pierden. Esto es muy peligroso, weón. Ya, ya. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Darse cuenta de este bonus no es tan difícil porque hay, de hecho, una flecha hecha por bananas o por plátanos que nos muestra que a la izquierda tiene que haber algo. ¡Uf! Muy bien. El bonus fue complicado. Ustedes tienen que ir creando la telaraña muy cerca de ustedes para poder hacer un camino. Y no pueden saltar. Bueno, por lo visto yo salté, pero... fue bastante suerte. ¡Oye! ¡Miren este! ¡Ay! ¿Dónde está mi? Mi amiguito. Escucho a él. Ah, no, no. Estoy confundiendo. Pensé que había un barril, un tag barrel para agarrar a Dixon o al mono que haya perdido. Aquí comenzamos con el enjambre de abejas por dos lados. Y estas no las podemos matar. Dios mío. Pensé que no iba a poder llegar. ¡Ay, ay, ay! Esta da vueltas. ¡Ay, no! Esto es pendejo. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay, ay! Ya miren, acá nos muestran que hay otro bonus. ¿Pero cómo quito esa cosa? Acróbatas. Uno muerto. Arriba hay algo, de hecho. ¿Qué hacen con la lengua afuera estos retrasados esperando tirarse? Parecen burros, weón. No es una piscina para meterse un clavado esta wea. ¡Ay! ¡Uf! Menos mal tiró su bomba antes que lo mate. Eso fue buena. Ok. Si lo mataba antes ya olvídense del bonus. ¿Qué bonus tan fácil? En serio. Increíblemente fácil. Muy fácil. Comparado con otros, muy fácil, de hecho. A ver. ¡Ay! Sigue vivo. Se dan cuenta que en ese nivel no nos dan Tach Barrel, o sea, para agarrar nuestro monito, ¿no? Estamos sobreviviendo con la araña hace tiempo, weón. ¡G! ¡Ah! Acabamos. Muy bien. Miren, miren, ahí está la de K, pero... Miren, arriba hay un globo, pero no tengo a... a un mono para treparlo. Ese globo que es un globo... Creo que es un globo azul. Bueno, ahí está arriba para los que quieran. Bueno, ya. A ver. Agarrar la de K acá es casi imposible. ¡Ay! ¡No! ¡No! Bueno, ya. Nos vemos al final. No voy a pasar todo de nuevo, ¿no? Muy bien. Estamos de regreso para agarrar la puta de K. A ver. Como ven, la de K solo vibra. ¡Ay! Imposible. Definitivamente es increíble esto. No puedo agarrarle. Ya. ¡Ay! Dios mío, por un milisegundo no la agarro. ¡Ay! ¡Qué chupapingas para poner la de K ahí! Pobre jugador que juega ese emulador en consola real. Sin safe state. Es imposible pasar todo el nivel para nunca agarrar la de K. Pobrecito, tiene que pasar todo de nuevo. Maldita sea. Muy bien, vamos a continuar con el video, pero déjenme cerrar las ventanas porque está haciendo frío. Un momento. Muy bien, estamos de regreso. Yo opino que tengo quizá 12 minutos en video y va a estar exacto si pasamos el boss o el jefe de una vez por todas de este mundo. Así que vamos entonces a pasarlo. El boss o el jefe de este mundo se llama Creepy Crow. ¿Ustedes recuerdan la palabra Crow? ¿Sí o no? ¿Recuerdan el nivel llamado Crow's Nest? En el primer mundo era el primer jefe ¿recuerdan o no? Bueno, esta vez les digo que venía a su revancha y esta vez es un fantasma. Es un pájaro fantasma. Y ahora su barco consiste en ir trepando pisos para ir eliminándolo por partes. Nos tira huevos. Ahora los huevos vuelan. No sé cómo mierda vuelan de horizontal a vertical por todo en diagonal. Me caen de todo lado los huevos. No sé cómo hace eso. Pero bueno, vamos a entrar a nuestro jefe. Este jefe sí es difícil. Este jefe casi nunca lo pasó la primera. En realidad casi nunca. Por eso no me voy a asombrar si muero. Es un poco complicado eso de andar escalando mientras me tira los huevos. A ver, tienen que matar obligatoriamente a sus hijitos. A sus engendros estos. Sobre todo a este. Ya. Al colorido. Ya. Y van a esperar nada más que venga si usted. No hagan nada más. Ya, ya. A ver, a ver. Ya, así todo... Ahora van a tirar... Le vas a tirar huevos. Así todo. Así todas las veces. Ya, ya. A ver, a ver, a ver. Ya, a ver. Ya está. Muy bien. Ya, a ver. Uno. Ya, cada vez vuelan más rápido que está claro. Y último. No, no, todavía... Ya, que no rompa su barril este. A ver, ven. Ya está, listo. Ya, a ver, a ver. Sigamos, sigamos. A ver, ¿dónde? Ya, ok, ok. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. Ay, esta parte. Es pendeja. Ay, ay, ay. ¿Saben qué? ¿Por qué mejor no me... Toda la pantalla me la llenan de huevos, hueón. Es mejor, es mejor, hueón. Mejor creen... Toda la pantalla de huevos. Pongan harto huevo nomás. Hijos de putas. ¿Por qué no hacen mejor copy-paste de huevos, hueón? Pendejos de... Ya, bueno, ya. A ver. Ya, esa parte no es tan difícil. La parte difícil es la otra en la que morí. Esa parte siempre he muerto, me parece imposible pasarla. A ver. En realidad nunca he tenido una táctica para esa parte. Porque yo siempre hago tácticas o estrategias, pero... Para esa parte nunca he tenido una táctica, porque los huevos me lleven de todos lados. Ya, a ver. Ven con papi. Ven con mami. Ven, ya está. A ver, a ver. Ahora... Ya, a ver. Ya, ya. Esta es la parte, pendejo. A ver. Ya, ¿cómo voy a pasar? ¿Cómo? Que pendejo, hueón. Ya sube, no más sube. ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Voy a guardar a Dixie para las partes más pendejas, para que pueda volar, sí A ver Ya, listo, a ver Lo peor es que todavía falta una parte, creo Ahí está Ya, a ver, ¿dónde están los ganchos estos? Ya, ya, a ver, ya, a ver Ya, a ver, a ver Pero Pero, 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 pero mejor no me dejen, no me dejen jugar mejor, pehuevón Lo peor Perdido ¡Suscríbete! ¡Carajo! ¡No me jodan! ¡No me jodas! ¡Ay, Dios mío! Aparte de esas estúpidas que crean, huevón. Ni ellos saben cómo va a pasar eso. ¡Ay! ¡Ay, qué tal hijo de puta, huevón! ¡Qué tal lim... No, y sobre todo el tamaño de los huevos son gigantes, pues, huevón. Ni siquiera son huevitos chiquitos. Ni siquiera son huevitos de codorniz, huevón. Son huevos de puta madre. No sé, huevón. ¡Ya! ¡Ese huevo no lo puedo esquivar, pues, burros de mierda! ¿Cómo creen que voy a hacer eso? ¿Qué me creen? Ya, ahora van muy rápido. Ya, están muy rápido. Ya. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! Esta vez no fallaré. ¡Ven con papá! ¡Ven con mami! ¡Ven con mami! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Muy bien! ¡Bye! ¡Listo! Acabamos con este infeliz. ¡Ay, Dios mío! ¡Agárrame, Dios santo! ¡Oh, fuck! ¡Ay, Dios santo! ¡Esa parte! Bueno, muy bien. Pasamos... ¡Gloomy Gulch! ¡Completa! A ver, quiero ver si he pasado todo completo. También nos muestran el mundo completo con los bonus y la de Kata. ¿Ven? Todo está completo. ¡Qué lindo! Todo completo. ¡Qué bonito! ¡Ya! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Chicos, prepárense para el próximo episodio porque vamos a estar entrando... Les mentiría si les digo a los últimos episodios, pero vamos a estar entrando a casi el último... ¡Casi el último mundo de Donkey Kong Country! Así nomás diré. No diré nada más. Se llama K.K.Rool Skip. K.K.Rool Skip es el mundo número 6, si no me equivoco. Y es uno de los mundos con, obviamente, ya la dificultad más extrema. Hay más acción. Hay más nervios. Espero no se lo pierdan. Cuídense. Un abrazo enorme. Los quiero. Chau, chau. Bye. ¡Ay, murciélagos de mierda! ¡Déjenme en paz! Muchas gracias por ver este video. Si te gustó mucho este video, recuerda dejar like. De igual forma, recuerda leer la descripción del video. Es importante. Si te gustó mucho este video, ¿qué esperas para suscribirte? Si deseas conocerme mejor, abajo de cada descripción del video puedes encontrar varios links para que me puedas comunicar. De igual forma, recuerda que las reglas están en mi canal, en su descripción. Aparte, también, si tienes dudas de los Let's Plays que estoy haciendo en los juegos, tengo una lista de futuros Let's Plays para mostrar. Preguntas que me hacen como... ¿Cuándo voy a subir X juegos? Cuando tenga tiempo. ¿Qué uso para grabar? Uso Fraps, Windows Movie Maker, Fantasia, nada más. No sé usar Sony Vegas. Sí, soy un huevón. Gracias de antemano. ¡Suscríbete al canal!